González, le quiero hacer una pregunta. En la campaña del PP escuchamos muchas veces vamos a tocarlo todo menos la sanidad, la educación y las pensiones, creo que decían, pero los facultativos denuncian, por ejemplo, entre otras cosas, que hay menos camas o que hay menos gente. ¿Usted mantiene que no se han hecho recortes en sanidad? Por supuesto, mire, le voy a explicar. En primer lugar, con todos mis respetos para esta representante de AFEM, nosotros tenemos interlocución con todos los sindicatos que se sientan en la mesa sectorial de sanidad, como no puede ser de otra manera. Yo también he tenido muchos contactos con profesionales de la sanidad, en muchas ocasiones. Y, en tercer lugar, lo que nosotros hemos explicado muchas veces es que nosotros somos los principales valedores de la sanidad pública. Es difícil que alguien se pueda creer que nosotros ponemos en riesgo a la sanidad pública cuando en estos años hemos construido 12 hospitales más, hemos creado más de 80 centros de salud, hemos incrementado en más de 6.500 la plantilla de profesionales sanitarios. Yo creo que es una manera muy rara de poner en riesgo la sanidad pública, ¿no? Y eso lo saben los ciudadanos que disfrutan esos hospitales. Y una cuestión, dentro de esos hospitales hay hospitales que ya están gestionados externalizadamente, que forman parte de la red pública, que dan el servicio gratuito y de la máxima calidad. Y no sé por qué eso pone en riesgo a la sanidad, porque le podría preguntar usted a los vecinos que van a esos hospitales y ya verá los satisfechos que están. Bueno, que no hay recortes en sanidad. No, hay ajustes de gasto, pero no hay la eliminación de ninguna prestación. Vale, a ver. Me decía usted antes, a pesar de Montoro, de 0 a 10, ¿cómo se porta con ustedes de bien el ministro de Hacienda? Bueno, Madrid es una comunidad que no ha estado bien tratada por el modelo de financiación, que no es del señor Montoro, es un modelo de financiación que se pone en el año 2009 por el señor Rodríguez Zapatero, que es fruto de un pacto unilateral que tiene con Cataluña y del que se benefician fundamentalmente Cataluña y Andalucía, y que a Madrid le perjudica de manera grave, le supone perder financiación de una manera extraordinaria, y eso no es culpa del señor Montoro, insisto. Pero a usted no le hace ni caso al señor Montoro, porque yo le recuerdo a usted en octubre pidiendo ya un nuevo sistema de financiación de ya para ya, y aquí seguimos. Bueno, lo pido yo y lo piden todos los presidentes de las comunidades autónomas, no lo pido solo yo, y hay que cambiarlo, y el compromiso del gobierno es cambiarlo, y para eso se ha constituido un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiación. Pero es verdad que hay algunas otras decisiones que ya no son del anterior gobierno y que tampoco han sido buenas para Madrid, como por ejemplo un déficit a la carta, que creemos que es una equivocación, y a las pruebas me remito, a Madrid le volvía a perjudicar gravemente, nosotros hemos vuelto a cumplir, y aquellos que se han beneficiado de un régimen más flexible en el déficit, pues no han cumplido. Le veo muy moderado, porque yo en los últimos meses le he oído hablar de ataque a Madrid, que dicen ustedes que tienen menos dinero por culpa de Montoro... No, no, yo no he dicho que tenga menos dinero por culpa de Montoro, digo que el modelo de financiación somos a los que nos quita el dinero, y que eso hay que cambiarlo. ¿Y a usted qué tal le sienta que el ministro de Hacienda vaya diciendo por ahí que en Hacienda no está la ventanilla para ser candidato? Bueno, yo creo que esa es una salida de tono del ministro que no se explica por sí misma. ¿Y dónde está la ventanilla para ser candidato? Porque a usted todavía no le han confirmado que vaya a repetirlo. Bueno, pues probablemente la ventanilla para ser candidato la mía sea igual que la de los demás, como es lógico, que es que lo decidan los órganos competentes del partido. ¿Cuanto antes o con los tiempos de Cañete? No, yo ya he dicho que creo que debería de adelantarse la designación de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. ¿Y usted cree que los órganos competentes le van a dejar repetir? Bueno, no lo sé, yo espero que sí, pero eso en su momento lo tendrán que decidir ellos, lo que quieran mis compañeros y lo que decían los órganos de dirección, en mi caso y en el de todos los demás. Y entiendo que si usted repite, quiere para el ayuntamiento el mejor candidato, el que tenga más arrastre a la hora de, en fin, pues de invitar a la gente a votar. ¿Esa persona es Ana Botella? Bueno, yo, esa persona es la que considere el partido, como en mi caso, que son los mejores para en su momento encabezar las candidaturas. Yo no tengo nada contra Ana Botella. ¿Usted es el mejor para encabezar la candidatura en la comunidad? No, usted me pregunta si soy el mejor. No lo sé, lo tendrá que decidir mis compañeros y los órganos del partido. Usted me pregunta si yo quiero repetir. Sí. ¿Qué me parece Ana Botella? Yo creo que Ana Botella ha tenido algunas situaciones complicadas que le han dificultado mucho a la gestión, pero creo que está haciendo una gestión en un ayuntamiento que es un ayuntamiento muy complicado, con una situación económica muy difícil y creo que está haciendo una muy buena gestión en ese sentido, que no está siendo valorada adecuadamente al esfuerzo que se está haciendo. ¿Qué le parecen las noticias que han salido de que el gobierno estaría dispuesto a darle a Cataluña su propia hacienda, quizá para aplacar las ansias soberanistas? Pues me parece una equivocación y estoy seguro que el gobierno eso no lo va a hacer y no lo puede hacer y además yo me quedo en esto con las declaraciones que de manera reiterada ha hecho el presidente del gobierno, que ha dicho de manera sistemática que no cabe ningún régimen singular para Cataluña. No cabe porque forma parte del régimen común y no cabe porque desde el punto de vista económico no es posible. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado usted con Montoro? ¿Habla alguna vez o no? Pues sí, yo creo que la última vez que he hablado con él, pues no sé dónde me lo he encontrado el otro día, en un acto de partido. ¿Pero de hola qué tal o de chicha? No, y también comentamos, por ejemplo la reforma fiscal, a mí me parece que esa reforma que han planteado los señores de esta comisión, pues me parece que es una reforma que introduce medidas que son gravemente perjudiciales para Madrid y lo he dicho públicamente y espero que no se lleven adelante. ¿Y si se llevan adelante qué? Bueno, pues yo diré que no estoy de acuerdo y además diré, como digo ahora, que se llevan adelante, perjudican gravemente a los madrileños. Ya, pero si el ministro de Hacienda luego no le hace caso, usted dice que no está de acuerdo y que... Bueno, pues ya trataré yo de que eso no sea así, pero en todo caso mi obligación aquí es defender los intereses de los madrileños y advertir de las cuestiones que creo que son perjudiciales y que además no están justificadas. Poner un tipo mínimo de sucesiones y donaciones me parece que no está justificado. Madrid ha hecho sus deberes siempre, ha cumplido siempre y nos permite hacer una política fiscal a la baja que incentiva la actividad económica que nos está permitiendo tener los mejores resultados económicos. O sea, que hay menos tasa de desempleo, hay crecimiento económico, hay más inversión extranjera, hay confianza en nosotros y sin embargo en otros sitios no. Por lo tanto, esa es una medida que va a ser perjudicial para Madrid y para los madrileños que van a pasar a pagar 8 o 10 o 15 veces más de lo que pagan. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video